hola qué tal hoy tenía ganas de hacer otra otra de estas sesiones o viajes en el tiempo flashbacks proponiendo hoy hacer un viaje a los inicios de la web hoy en día es como que la web pasa ante nosotros completamente o bastante desapercibida porque hoy es parte de nuestro paisaje y de las herramientas que usamos de manera cotidiana simplemente damos por sentado que al abrir el blog el browser o el navegador y buscar algo en google o interactuar incluso con la web utilizando la voz hoy ya son cosas de nuestro cotidiano más 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 básico no es cierto sin embargo un momento a principios de la década del 90 que fue un momento bisagra que fue cuando surgió la lo que en aquel momento llamábamos la world wide web y hoy simplemente la web entonces aquel momento fue bisagra porque pasamos de utilizar a las computadoras como herramienta de comunicación interactuando únicamente en base a texto escrito caracteres sobre una pantalla de una televisión en una terminal pero caracteres de una cierta resolución 80 columnas por 40 líneas no mucho más que eso a tener los principios de la de las interfaces gráficas progresivamente la web se fue nutriendo se fue llenando de imágenes hasta hasta convertirse en vídeos y en streaming de vídeos no no sólo imágenes también sonido fin así que bueno hoy lo que en este viaje que propongo hacer lo que vamos a hacer es dar una mirada al cual fue el primer servidor web de la historia que se llamó como acá lo pueden ver en la página sern http de la página w3 punto o el origen de esta página con todo el aire de los inicios de la web todavía contiene los el código fuente de del primer navegador web nosotros vamos a trabajar con la que fueron sus últimas versiones no del año 1996 pero este fue el código que inició el equipo de tim de tim bernersley si bien considerado el padre de la web no hay que distinguir internet de la web internet en aquel momento ya existía como prolongación de la arpa net que era una red básicamente universitaria y de grandes corporaciones e interconectadas y también existía una red más de pobres que se llamó usnet usnet fue definitiva la primera red social en donde las personas podían intercambiar de manera igualitaria entre pares mensajes y grupos de interés y charlas debates entre en dentro de determinados grupos temáticos que se llamaban news groups o grupos de noticias y ustedes se preguntarán cuál es el objeto de todo esto para qué hacerlo bueno es una forma de algo parecido a ser como una arqueología del software no ir a buscar las primeras los primeros especímenes de lo que de las cosas que usamos hoy en día no pero al mismo tiempo internet es como nuestro más el mayor archivo que jamás construimos como seres humanos no donde en definitiva estamos almacenando nuestra toda nuestra memoria colectiva y la verdad bueno no tiene más que un propósito histórico ir a chusmear ir a ver cómo podemos llegar a compilar hoy en día 20 y tantos años después no 24 años después cómo podemos compilar una versión de aquel primer servidor web desde luego hay muchas más herramientas web que desarrolló y teams bernard lee inicialmente en esta computadora que se puede ver acá en una computadora next que corría un sistema operativo privativo de esa compañía esa fue la compañía que steve jobs fundó luego de que lo despidieran de apple en los años 90 esta es una foto que un amigo mío sebastián arena tomó en el museo de ciencias de londres hace algunos años se ven dos fotos todavía efectivamente esa es la computadora de teams bernard lee que que tenía este letrero de no apagarlo no apagar porque efectivamente ese era el primer servidor web en el en el museo está exhibido junto a este libro verde acá que es un libro que se llevaba por título en cuáles within upon everything que era un libro que fue un best seller en el mundo anglosajón durante un montón de décadas la primera edición es como de mediados del siglo 19 plena época victoriana y el libro era lo que diríamos un compendio de autos un compendio de recetas un compendio de guías acerca de las cosas más dispares por ejemplo desde cómo sacarse manchas de la ropa hasta cómo hacer algunas inversiones de alguna forma este libro al lado de la primera de la computadora que fue el primer servidor web remite un poco aquella aquella frase de victor hubo en nuestra señora de parís en donde el cura claude frollo apunta con el dedo a los vitrales de nuestra señora de parís y a un libro y dice esto matará aquello mejor dicho era una afirmación para él el libro iba a matar a esa arquitectura monumental y a esas imágenes que estaban en los vitrales de la de la de la iglesia no es cierto sabemos que todo comentario apocalíptico es siempre demasiado exagerado literalmente la world wide web era otra vez como un compendio de esas o en la por lo menos el posiblemente en la mente de sus fundadores era una prolongación de libros como aquel no una gran enciclopedia práctica no por ejemplo acá se puede ver en esta imagen alguna de las entradas no en en el en el libro una la número 57 en este caso describía en un artículo bastante breve que era la criptografía no creer a la criptografía bueno le agradezco a seba las imágenes creo que ya podemos descomprimir el el código fuente e intentar una una compilación del mismo para eso lo vamos a hacer en un debian potato que es un debian bastante antiguo no es cierto vamos a hacerlo en debian de aquella época porque efectivamente las versiones de los compiladores de gcc estaban más cercanos a los que se usaron para compilar esto así que bueno ahora vamos vamos a ir viendo eso la idea es compilar el el santa http y ponerlo a correr de alguna forma para reconstruir aquello que yo vamos a eso bueno vamos a empezar entonces con la instalación de potato voy a como les dije acá desde la página del w3.org de esta página antigua es donde obtuvimos el código fuente no voy a crear rápidamente una máquina virtual bien estoy compartiendo una imagen de disco que es donde donde ya dejé grabado el código fuente este para que tengamos acceso desde esta máquina virtual bien vamos a ubicarla acá y vamos a empezar con la instalación de debian potato la verdad de vuelta estoy exagerando muchísimo pero tener disponible el código fuente nos permite un ejercicio muy muy loco me parece que sería un equivalente a tener una bombita de Edison y poder conectarla a la red eléctrica y que encendiera no eh digo exagero pero hay un poco en la comparación eh un poco de de validez no bien estamos haciendo ahora las particiones que vamos a precisar para el file system es la instalación bastante parecida a lo que era msc interim no eh ya debian potato pero en que lo voy haciendo así no me equivoco ok me faltaría crear una partición para swap para el área de intercambio eh y una lógica de lo que queda del disco y en type tendríamos que buscar el tipo 82 que es linux swap el procedimiento era bastante parecido a msc interim a pesar de que debian potato ya era de principios del año 2000 como les decía estas fueron de las primeras distribuciones que empecé a tocar inicialicemos la partición swap can be skip sí ok ahora va a dar va a inicializar el sistema archivos va a correr en mkfs de una forma parecida a como lo hacía a como lo hacía mss interim veamos un segundo a ver si no perdí no perfecto los motivos de tal uno de los motivos de todo esto fíjense que en la misma página del w 13 el consorcio para la triple w había una un dispositivo un archivo tarra que contenía los binarios no es decir el servidor ya ha compilado pero fíjense ustedes si vemos qué tipo de archivo es no es cierto acá este auto nos da la pauta este tipo de formato de este ejecutable es un formato que usaba linux hace mucho tiempo más o menos en la época de msc interin 92 entre el 90 y de los principios de linux hasta llegando a los años 2000 dependiendo de la distribución la cuestión es que no podemos ejecutar estos archivos en una en una en una distribución moderna básicamente porque el formato de los binarios actual es del for es el lf si vemos un ejecuto un binario vemos que el formato es lf con lo cual estos archivos binarios ya no pueden correr nos da que el formato de ejecutable es incorrecto entonces básicamente por eso es que estamos intentando el build de http obviamente no fue nada de dos clic me costó bastante me costó un buen rato de adaptar los llamados a los a las librerías de ese a las librerías compartidas a los headers y las opciones del linker para que efectivamente esto pudiera compilarse pero bueno finalmente tampoco es un un programa gigantesco no e mientras sigue el dando iniciando el file system puede llevar un poquito el disco ya no es tan chiquito como el que habíamos usado ok aquí estamos ahora va a instalar no creo que bien 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 ahora vamos va corriendo vamos a dejar que ejecuten la instalación va a tardar un poquito en principio pretendo que se pueda ver en tiempo real no sin editar mucho es para el que le interese verlo la idea es después de tener la distribución básica instalada en esta máquina virtual vamos a tener que conseguir virtualizar los componentes de hardware que la distribución es soportaban en aquel momento cosa que no es tan sencilla hoy en día no es también fue otra de las cosas que me llevo cierta prueba y error porque fue necesario encontrar por ejemplo una placa de ethernet que estuviera que tuviera unos drivers en en debian potato no por defecto hoy y las placas las placas las interfaces de red virtuales de los de los de los hipervisores actuales y son placas de ethernet de un gigabit que ni por broma existían en aquella en aquella época entonces ahora cuando la máquina termine de crearse vamos a vamos a editar algunas opciones básicas y vamos a configurarla para que eso funcione vamos a ir a configurar el hostname y ahora va a instalar el sistema base si estamos instalando el sistema base desde una hizo desde una imagen de los cd roms de instalación de debian potato que están disponibles en arcaes punto org no acá hay punto org que es otro gran sitio en donde se archivan páginas que ya dejaron de estar disponibles bien también puede demorar un poquito bueno pausé unos minutos porque demoró vamos a seleccionar la zona horaria 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 y ya podríamos creería reiniciar el sistema veamos vamos a seleccionar la zona horaria como cierto donde adecina se conoce mejor Gracias por ver el video password md5, miren, estas ya eran frágiles hace mucho tiempo atrás y ahora nos va a pedir que setemos las contraseñas del usuario root bueno, pongamos un usuario bueno bueno con esto ya tendrían que ser los últimos pasos vamos a dejar ahí a ver si podemos la idea ahora sería poder configurar la red para instalar los paquetes que vamos a precisar para la instalación de todo esto esto ahora tendría que have fun, muy bien divirtámonos a ver ya estamos logueados bien lo que vamos a tener que hacer posiblemente requiera reiniciar la máquina vamos a tener que reiniciar pero lo que vamos a esto es lo que yo les decía vamos a precisar poner un tipo de placa de red que fuera soportado en aquella época no sé si me deja grabarlo veamos de vuelta ok quizá bien vamos a vamos a reiniciar veamos es posible que la tengamos que editar veamos esta sería mi máquina host y donde lo estamos instalando es la que se llama CERN y vamos a intentar reemplazar ah bien me lo me lo dejo cambiar quizá hacía falta que la máquina estuviera la máquina virtual estuviera apagada vamos a de paso agregar una segunda interfaz de red también del mismo tipo que son las soportadas y aquí que sea de tipo host only la idea es que la idea vamos a apagar es que tengamos dos interfaces de red virtuales una para que la máquina pueda conectarse al repositorio de bien e instalar los paquetes que vamos a utilizar y por otro lado la interfaz de red host only nos va a permitir una vez que tengamos el servidor de CERN corriendo como cualquier otro servidor web poder tener acceso al puerto 80 o al que pongamos a correr el servidor desde la máquina host o anfitrión ok vamos a ver si si el dispositivo si el módulo PCnet32 carga que diga que si bien ok vamos a editar para que cargue cuando el sistema se rebotea PCnet32 BNTC Modules que problema no tengo el teclado config no me acuerdo cuál era el KBD map pero no importa ya tenemos el módulo puesto vamos a intentar veamos si la primera placa de red ven que ahí tenemos Ethernet1 y Ethernet2 es la la interfaz que tiene NAT para que podamos salir a internet ok a ver bien entonces vamos a agregar el default gateway error me faltó un AD bien a ver si ya podemos salir a la web a internet si nos quedaría setear unos servidores unos servidores de Nessie a esta altura tendríamos que poder salir o ya resolver los nombres si perfecto bien entonces vamos a intentar configurar los repositorios obviamente estos repositorios de esta época ya no existen fíjense que acá decía stable y estable la versión estable de hoy es Buster entonces vamos a ponerle potato y tampoco están en este repositorio aquellos los archivos de aquel pero debian tiene un repositorio llamado archive en donde ellos guardan los archivos de versiones anteriores esto es fantástico vamos a ver si podemos si ahí nos estamos trayendo los paquetes desde el repositorio archive que tienen los archivos todavía del año 2000 por una parte esto es para esto dedicado para mi amigo Sebastián Arena que siempre me recuerda que apt-get es una cosa fantástica y tiene toda la razón del mundo y también bueno imagínense esto es un ejercicio por el simple hecho de hacerlo pero imagínense que alguien tuviera un software tan antiguo y legacy de más de no sé 30 años y tiene que correrlo de alguna forma para poder seguir manteniendo lo productivo me parece una locura pero más o menos es el caso de muchas de muchos bancos hoy no entonces si tenemos ahí ya vamos a poder buscar algunos paquetes que vamos a necesitar por ejemplo quizá el bien vamos a instalar algunas también vamos a precisar instalar build essential que es como se sigue llamando hoy el paquete que tiene pero fíjense hay una dependencia que no nos en aquella época apt no era tan inteligente y no resolvía las dependencias completamente solo entonces una vez que instalemos este paquete vamos a instalar el build essential que es el que precisamos para para compilar el el http del cern tardan un poquito en descargarse pero literalmente nos estamos bajando archivos de hace una punta de años desde los repos archive de debian veamos nos va a faltar instalar el cliente de hcp para poder levantar la configuración de ip la otra interfaz de red y más que nada lo más importante son las librerías de desarrollo de c el compilador y todo que está bajo el directorio bajo en el paquete de build essentials ya ni bien termine esto lo vamos a instalar en este en este paquete también está make que sin ninguna de estas herramientas no podríamos ejecutarlo no y simplemente para seguir el juego quizá una vez que tengamos compilado los binarios estos binarios se van a poder correr en una máquina 64 bits actual si quisiéramos hasta creería que los podemos instalar en un container de docker obviamente simplemente para como curiosidad histórica a nadie se le ocurriría espero usar esto hoy en día build essential también vamos a instalar el seashell que nos va a hacer falta y creo que con esto vamos a tener todas las cosas disponibles en una pc en un linux de 64 bits actual seguramente podamos correrlo porque tiene un modo de compatibilidad con 32 bits recapitulando un poco hubo varios varios pasos que acá lo estoy haciendo derecho pero me llevaron bastante prueba y error por ejemplo buscar cual fuera la la interfaz de red que fuera compatible con los módulos que tenía que teníamos disponibles siempre esa pc net que tienen disponibles algunos hipervisores estoy usando kbm en este caso en ese caso la placa de red estaba soportada probé varias estuve a punto de dejar todo en el camino porque no encontraba ninguna y claro esto sin red es complicado y por otra parte compilarlo en un sistema más reciente implica mucho más trabajo me parece mucho más trabajo porque las librerías ya son mucho más modernas las versiones del compilador de ese también entonces hay que encontrar la forma de que el compilador se comporte de la misma forma que se comportaban en versiones como aquellas la versión de de gcc en aquella época como ven ahí iba por la 295 si no me equivoco va por la 9 también sinceramente no se me ocurrió buscar el servidor ssh después se puede hacer también para ver si una vez que levantemos la red podríamos entrar de la máquina host sería cuestión de ver pero bueno nos queda un minuto más o menos ahí hasta que descargue las librerías DC como les decía originariamente todo este software estuvo escrito para estuvo escrito y hecho en el en el sistema operativo de next next o s después fue portado a muchos otros el código fuente podía ser compilado en varios sistemas operativos unix de la época linux next vms que era el de dec un sistema que no no era linux no era unix y para compilarlo llevó llevó bastante bueno llevó unas horas de encontrar la vuelta y de configurar las librerías de forma que en debian potato lo encontrar en este caso es unos 6-7 años posterior a esta versión de httpd que estamos usando es decir ya había un cierto desfasaje un cierto desfasaje hacia estos cambios y como les decía en un linux anterior por ejemplo en mcc interin que instalamos la otra vez el sistema el formato de archivos todavía era el de a out es decir se podrían correr ahí los binarios directamente en ese formato el problema es que en ese momento todo el software de networking de linux no estaba del todo estable y terminado de manera que pudiéramos utilizar con mucha facilidad como estamos usando ahora tcpip ¿no? es decir eh pudimos configurar tcp casi de la misma forma eh de lo que acumularíamos hoy en día ¿no? ¿no? pausé unos segundos ahí terminó la instalación bien bueno no tener el teclado en español un poco complica eh ¿se acuerdan que yo había dejado un disco rígido una sí un disco rígido virtual que es donde tengo donde dejé grabados eh el código fuente para no tener que descargarlo de aquí ¿no? veamos está un poco lenta ahora pero bien bien entonces vamos a copiarnos luego fíjense yo le puse source retocado porque respecto del código fuente original lo alteré un poquito para que compile y este fue la misma partición que utilicé el otro día para los paquetes de msc inter 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 ok ok vamos a descomprimirlo y acá tenemos el código fuente ok acá estaba ya vamos a ver bien bien ahí está compilando el código y si fíjense ahí terminó bajo daemon linux vamos a tener nuestros binarios nuestros binarios y ok fíjense lo que vamos a hacer ahora es acá bajo server root había unos archivos de ejemplo de configuración fíjense el servidor servía para varios propósitos servidor web servidor caché servidor proxy no vamos a ver la configuración más que nada bueno está en el puerto 80 lo vamos a tener que correr con un usuario privilegiado y en local web fíjense el directorio local web yo puse un archivo una página web básica como la de aquella época pero no tiene casi nada va a ser nuestra página de prueba bajo daemon linux httpd y el archivo configuración http bien esto recién lo había puesto después de hacer la página web lo levanté así que ahí está ok bien ahí está corriendo vemos que en el puerto 80 sí está escuchando así que veamos fíjense teníamos dos placas ethernet la segunda es la que la segunda es la que está configurada como host only es decir para que nos podamos comunicar desde la máquina host vamos a tratar vamos a probar conectarnos conectarnos a s&p fíjense ahí está nuestra página web servida desde el cern http de si pusiéramos alguna página que no existe acá bueno esto es el browser estamos viendo ser un httpd nos dio un 404 y con esto terminamos por hoy creo que fue bastante largo y ya les digo resultado de bastante prueba y error pero nuevamente no tiene ninguna utilidad práctica más que la esta loca arqueología este flashback después vamos a ver qué más se puede hacer con el sarn httpd en la época los primeros browsers gráficos corrían en el en el sistema operativo de nextOS en el por lo menos la versión la primera versión del cern no lo que si fue uno de los primeros servidores de perdón browser de texto el que algunos usuarios de linux quizá conozcan que es links quería ver si potato si lo podemos instalar en potato solamente para si no ahí lo podemos instalar y hacemos una última prueba desde texto después ya los primeros navegadores que portaron o que escribieron para que fueran multiplataforma creo que entre los primeros estuvo el mosaic que fue desarrollado creo que por la ncsa no no tengo idea si lo podremos compilar quizá en materia para otro viaje de estos podría ser y veamos index punto html ahí estamos bien y con esto lo dejamos por acá nos vemos pronto hasta otra vez